Claro. Buenas noches, querido público. Estamos comenzando los foros de temas actuales que el Instituto Alejandro Tapia y Rivera quiere fomentar de manera mensual para la discusión de todos los asuntos que conciernen tanto a Puerto Rico como Centro Cultural de nuestra puertorriqueñidad, como a los hermanos de la diáspora, que es nuestra extensión en el otro lado del charco, como se dice por ahí. Para nosotros en el Instituto Alejandro Tapia y Rivera es materia de prioridad el discutir los asuntos relevantes a la cultura y a todas sus manifestaciones y todos los temas que estaremos discutiendo mensualmente en nuestro foro, tanto en Facebook como en nuestra página, como en los diferentes espacios donde podamos colar esta grabación que vamos a hacer de este foro. Pues resulta prioritaria la discusión de una sana convivencia entre todos los aspectos de la cultura en Puerto Rico, tanto como los aspectos literarios, teatrales, cinematográficos, incluso aquellos periodísticos que tienen profunda relevancia con nuestro oficio. Nosotros consideramos que el periodismo, si bien es un oficio de una vocación incuestionable, también es una forma de hacer cultura, es una forma de hacer historia, es una forma de hacer arte. Así que para nosotros la participación de los periodistas en estos foros va a ser fundamental y hoy tenemos la excelente fortuna de que en el tema que vamos a discutir contamos con la presencia de dos importantísimos periodistas. Pero antes de entrar a la presentación del foro, queremos introducir el tema del foro, de este primer foro de discusión de temas contemporáneos, el tema será la cultura cancelada. ¿Qué llamamos cultura cancelada? Pues según muchas fuentes del internet y de las redes sociales y de los libros académicos que se están escribiendo sobre este tema, la cultura cancelada podríamos definirla como aquella presión o aquella forma de coacción que hacen algunos grupos comunitarios o algunas personas individualmente como una especie de boicot a una celebridad, a un intelectual, a un movimiento, a una institución, porque esa institución o esa persona hayan realizado algún comentario que a determinada persona o a determinadas personas le haya parecido ofensivo o agresivo. Y eso incluye desde actores de Hollywood hasta caricaturas del mundo de los niños, incluye posiciones de los intelectuales, incluye manifestaciones de los cantantes, incluye incluso aquellas manifestaciones que se hacen a través de las obras de arte, como las obras de teatro, como las mismas películas, y se llega a cuestionar al guionista por las cosas que un personaje dice en alguna película o en alguna obra de teatro. Y eso pues para nosotros como institución que defiende a ultranza la literatura dramática, y la literatura dramática pues incluye teatro, cine, televisión, ópera, todas esas manifestaciones que son representativas, pues resulta verdaderamente un asunto a considerar muy seriamente sin descartar de plano aquellas posibilidades que sean verdaderamente honestas o necesarias de ser denunciadas o juzgadas, ¿no? Pero eso no quiere decir que con eso se constituya todo un movimiento que pretenda cancelar la cultura. Y para discutir este tema yo he seleccionado a través del Instituto Tapis Rivera a tres personas que me parece que son excelentes y competentísimas para discutir este tema. En primer lugar tenemos al doctor José Murati. José Murati es uno de los más distinguidos escritores que tenemos en Puerto Rico. No solamente escritor de ficción, sino también es un historiador quien recientemente ha sacado un libro importantísimo sobre la guerra de la independencia de Estados Unidos y su relación con los contextos del Caribe. Murati también ha escrito muchísima poesía, ha escrito muchísimas novelas, y se mantiene constantemente escribiendo columnas de temas y asuntos contemporáneos en los periódicos más importantes y en los blogs más importantes de nuestra capital. En segundo lugar tenemos a la distinguidísima periodista Sandra Rodríguez Cotto, cuyos méritos todos los puertorriqueños conocemos, porque es una periodista de un compromiso inviolable, de una reputación inmaculada en todo sentido y sobre todo de un arrojo y de una potencia periodística que es digna de admiración. Sandra ha sido la responsable de destapar muchas verdades, muchas realidades ocultas de nuestro Puerto Rico contemporáneo que se le deben a su trabajo y se le deben a su esfuerzo, aún a costa de su propia seguridad personal en muchas ocasiones. Sandra Rodríguez Cotto es un ejemplo digno de emular en lo que a periodismo, compromiso y responsabilidad moral, social y cultural se refiere. Así que para nosotros es un motivo de orgullo, de admiración, tener a mi querida amiga, y lo digo con muchísimo afecto, Sandra Rodríguez Cotto. En tercer lugar tenemos a Javier Gómez. Javier Gómez es uno de los periodistas más destacados que tiene nuestra diáspora en Nueva York. Javier es además actor, es un productor de cine, productor de televisión, ha recibido innumerables premios de diferentes sectores, de canales, de la prensa, porque Javier está muy compenetrado con todo lo que es el activismo cultural en el área de Nueva York. Además fue asistente de distinguidos funcionarios del estado de Nueva York en varias ocasiones y su trabajo como analista y como periodista cultural lo tiene muy al día con todo lo que son esos issues que aunque suceden en la diáspora tienen perfecta relevancia y muchísima vinculación con lo que sucede en Puerto Rico en este momento. Y además de ser mi amigo personal hace mucho tiempo, lo considero uno de los periodistas más incisivos y una de las personas más comprometidas con lo que es la cultura puertorriqueña de la diáspora. Para nosotros la diáspora es fundamental aquí en el Instituto Alejandro Tapia y Rivera, no solo porque hay demasiados vínculos históricos, sino porque la diáspora somos nosotros mismos lo único que en otro lugar. Así que eso para nosotros es el motivo de mucha alegría tener a Javier Gómez aquí y empezar este diálogo que es tan necesario y tan urgente. Vamos a dedicarle el primer turno al distinguido historiador José Murati, quien nos va a dar sus visiones de lo que es este tema tan controvertible y tan complicado de lo que es la cultura cancelada. Ricky, tienes unos minutos, los que necesites, para exponer tu posición sobre este problema contemporáneo. Adelante, Ricky. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Buenas noches. Saludo a la querida Sandra Rodríguez Poto, a quien le tengo un grandísimo afecto, y a Javier, que estoy encantado de conocerte por este medio. Yo viví seis años en Nueva York, así que conozco lo que significa trabajar desde allá. Así que es un placer compartir con ustedes, sobre todo gracias a esta otra iniciativa tan importante de Roberto Ramos Perea, que a pesar de que él tiene ínfulas de teatrero, pero yo creo que a veces es más historiador que teatrero, porque traduce la historia al teatro para que sea accesible para la mayor cantidad de público posible. Pues Roberto me ha delegado la tarea de dar un poco de trasfondo histórico sobre lo que es la cultura cancelaria, se me ha antojado llamarla, la cultura cancelada. Digo cancelaria porque es un proceso de que fue cancelada ya, sino que es un proceso que continúa. Y tengo varios datos históricos recientes y también antiguos que me parece que son interesantes. El concepto de cancel, de historia de cancelar a alguien, aparentemente tiene un trasfondo en una canción de un cantautor afro estadounidense que se llamaba Niles Rogers, que más o menos a principios de los 1980 va a este bar con unos amigos y esta chica con quien está saliendo por primera vez. Y la chica va donde el metredé y le dice que desaloje una de las mesas que ahí está Rogers y sus amigos destacados. Y a él le supo muy mal que ella utilizara el hecho de que ellos tenían alguna fama para tratar de desplazar gente e imponerse sobre los derechos de los demás. Así que él le escribió una canción cuyo último verso rezaba algo al efecto de que O sea, el amor que pude haber sentido por ti está cancelado. Ese concepto de cancelar a alguien, aparentemente esta es como que la primera vez que surge dentro de la cultura popular estadounidense y entonces empieza a reproducirse con alguna frecuencia. Posteriormente, bajo la presidencia de Obama y bajo la presidencia más reciente de Donald Trump empiezan a darse unos movimientos para erradicar los símbolos de la confederación en Estados Unidos que prevalecían todavía en gran parte de las ciudades en Estados Unidos. Por ejemplo, un dato que poca gente conoce es que hay alrededor de 1530 monumentos, edificios, estatuas dedicadas a los generales confederados. ¿Y por qué eso es importante? Porque fue un proceso que ocurrió sobre todo a principios del siglo pasado para tratar de rescatar durante el llamado periodo de la reconstrucción luego de la emancipación de los esclavos en Estados Unidos tratar de rescatar ese pasado de los confederados como que era un pasado legítimo que estas personas eran héroes, que eran personas a emular y cuando digo 1530 edificios, monumentos y estatuas estamos hablando de que prácticamente todo el sur de los Estados Unidos de alguna forma está salpicada por estos símbolos que tienen el propósito de regresar o mirar hacia el pasado como una forma de restituir el pasado perdido la supremacía blanca que desplazó a los africanos que fueron traídos como esclavos desde 1619. Pero el proceso de cancelar gente en realidad es mucho más antiguo. O sea, tan temprano como el 1350 antes de Cristo ya había un faraón en Egipto que decidió que todos los dioses eran falsos y que solamente el dios del sol era el único válido. Así que él mandó a tumbar todas las estatuas de los dioses anteriores construyó un nuevo templo para el dios del sol a unas 200 millas al sur del Cairo y incluso se cambió su propio nombre para que tuviera una vinculación con ese dios. Faraones posteriores cuando llegan al poder deciden que lo que él hizo fue una barbaridad así que lo destituyen y lo erradican, lo borran. Todos creo que hemos escuchado sobre cómo los egipcios no solamente erradicaban las estatuas de los faraones y las otras personas destacadas anteriormente sino que incluso borraban los nombres de las columnas para que no apareciera ni el nombre. Así que este faraón con un nombre impronunciable no voy a intentar pronunciarlo ahora y su esposa Nefertiti fueron totalmente erradicados y tardaron hasta el siglo XX prácticamente de identificar de quién eran algunas de las estatuas y lo que se había construido en ese lugar. Así que ese concepto de cancelar la cultura pues viene desde la antigüedad pero se empieza posteriormente a restituir sobre todo a partir del siglo XV y XVI cuando se comienza el tráfico de africanos para la esclavitud. ¿Qué pasa? El trasfondo, la historia, la identidad, los símbolos de todas las naciones que existían en lo que posteriormente se va a llamar América e inclusive en todo lo que en aquel momento todavía no se conocía como África todas esas culturas, todas esas identidades todos esos símbolos de civilizaciones inclusive anteriores a la grecorromana y la europea fueron poco a poco siendo invisibilizados ¿por quién? Básicamente por los imperialistas europeos que vinieron a estos países se llevaron todas las riquezas que pudieron cargar usted va al Museo Metropolitano en Nueva York o va al Museo de Historia Natural en Washington y encuentra más momias y más monumentos que vienen de Egipto y de Medio Oriente inclusive en el mismo Egipto y Medio Oriente o sea, el pillaje de todo lo que fue la herencia cultural de esos países se trajo pero sus culturas fueron erradicadas incluso todavía la mayor parte de la gente piensa que la cultura occidental se origina en Grecia y luego se cultiva en Roma todo lo que conocemos como desarrollo civilizado como es la comunicación escrita como es la matemática como es la ingeniería como es la hidrología como es la astronomía la arquitectura la ingeniería todas estas ciencias se desarrollaron en Mesopotamia se desarrollaron en el Medio Oriente y posteriormente los filósofos griegos cuando capturan parte de esos países se traen parte de ese conocimiento y los reproducen entonces en Grecia luego en Roma y luego se ríen así que la invisibilización de las culturas no europeas viene sucediendo desde el siglo XVI porque obviamente las culturas de América pasó exactamente lo mismo lo que hicieron con los egipcios lo hicieron con los mayas lo hicieron con los tortecas lo hicieron con los incas etcétera así que este nuevo proceso que se está dando principalmente en los Estados Unidos aunque si buscamos algunos de los términos que han surgido a raíz de la cultura cancelada hay como 1.2 billones de datos o de fuentes de información en Google o sea 1.2 billones de datos sobre la cultura cancelada o sea que es un tema que se ha generalizado tanto y es testimonio de la penetración de la cultura estadounidense en el resto del mundo así que lo que ha sucedido en los últimos años es que a raíz del movimiento en Estados Unidos para erradicar los símbolos de la confederación porque es una afrenta para los negros en Estados Unidos entonces la derecha ha empezado a tratar de eliminar todo intento de que esa cultura anterior deje de ser parte de un ambiente conmemorativo y se integre entonces a los libros de historia y se integre al estudio de la historia estadounidense que conlleva entender las raíces racistas de la polarización que existe en los Estados Unidos o sea el hecho de que las culturas indoamericanas la cultura mexicana que existía al oeste del Mississippi y la cultura de los africanos que fueron traídos a América todo eso se erradica y no se menciona en los libros de historia pero si se se exalta lo que es la herencia cultural blanca europea y en el caso de los sectores más conservadores en Estados Unidos actualmente entonces lo que se quiere es un poco rescatar los símbolos de la supremacía blanca del sur para mantener esa brecha entre la supremacía blanca y todo lo demás los negros los mulatos los los mexicanos inclusive los asiáticos como está sucediendo últimamente con los actos de crímenes de odio contra ciudadanos de descendencia asiática así que ha habido una polarización en ese sentido pero quienes más están quejándose de esa cultura de cancelación son los sectores de la derecha porque están diciendo que la izquierda que es todo el mundo que no esté de acuerdo con ellos hasta Biden para ellos es un socialista lo que están haciendo es tratando de erradicar la verdadera cultura estadounidense y esa verdadera cultura estadounidense es blanca es supremacista es racista es misógena es homofóbica y todo lo que quede fuera de esa inmediatez cultural tradicional estadounidense pues todo eso no tiene lugar y si y si tú tratas de plantear que se debe de alguna forma modificar pues entonces nos estás cancelando a nosotros como si nosotros no tuviéramos validez y entonces pues ahora desemboca en todo lo que en las últimas manifestaciones tú mencionaste uno la de la de Pepe Le Pew que es un es una caricatura de un zorrillo francés para colmo que no tiene no deja de tener ribetes racistas porque el zorrillo es negro con una franjita blanca al frente y es muy apestoso los zorrillos se defienden con unos olores insoportables así que el rechazo a Pepe Le Pew ha sido porque Pepe Le Pew digamos que es demasiado amoroso con la fémina y entonces la izquierda lo está rechazando como que es una especie de depredador sexual pero entonces la derecha se está quejando de que cómo vamos a cambiar esas caricaturas que los niños tanto han apreciado se han dejado de publicar algunos de los libros de Dr. Seuss porque tienen referencias misóginas o referencias racistas inclusive se trató de quitarle el mister al mister potato porque entonces reflejaba una cultura que favorecía la supremacía masculina o sea ha llegado a un punto donde todos los sectores en Estados Unidos están buscando alguna razón por la cual distanciarse de los otros un poco para afirmar su propia identidad y un poco para rechazar cualquier posibilidad de cambio de parte de los sectores más progresistas me parece que los próximos pasos van a ser que en la en el cine en la televisión en el teatro se van a dejar incluso de presentar clásicos porque se ha dicho que incluso Shakespeare era demasiado misógino me imagino que algún día lo catalogarán si no lo han hecho ya de racista porque Calibán era un personaje en la tempestad que tenía características de negro y o de isleño y Calibán es un anagrama de la palabra caníbal que a su vez era proviene de la palabra caníbal de donde viene Caribe o sea tiene todas unas ramificaciones que pudieran justificar para ellos o para algunos sectores el que entonces tampoco Shakespeare se puede representar porque tiene unos rasgos demasiado racistas así que lo próximo va a ser que los sectores que defienden la cultura que defienden la importancia de entender la literatura el teatro las artes en su contexto social y en su contexto histórico pues entonces defiendan el hecho de que esas representaciones son propias de ese momento histórico y no representan una afrenta para quienes tienen deberíamos tener ya la educación y el conocimiento para discernir que no se trata de agresiones contra los públicos presentes sino manifestaciones de un pasado que no se había librado todavía de las cadenas de sus prejuicios muchas gracias ricky por esa excelente exposición histórica que nos has dado y obviamente también sentaste las bases del próximo diálogo que estoy seguro que Sandra y Javier van a retomar así que le dejamos el micrófono a nuestra querida compañera Sandra Rodríguez Cotto Sandra ¿está por ahí? se fue la imagen parece que sin querer le dio sin querer parece que le dio en vez de prender el micrófono está bien pero estamos grabando tranquilo cuando vuelva se conecta pueden seguir como final ok muy bueno ricky eso muy bueno gracias gracias de hecho siguiendo tu recomendación ya ya este más o menos derramé toda esta investigación en un artículo que quiero publicar esta semana en 80 grados así que ya un poco el Instituto Tapia para que nos de un ploxito cuenta con eso cuenta con eso sí porque es una forma me parece que quizás es buena idea ¿no? que las participaciones que tengamos en estos diálogos las redactemos para ir alimentando esos libros que tú estás mencionando que las redes sociales son efímeras ok dale sigue el recording de nuevo y seguimos ahí está por ahí viene ok Sandra bienvenida estamos grabando así que no hay ningún problema ya te presenté puedes arrancar como tú quieras sí ya te presenté ok discúlpame que fue que se fue el internet pero volvemos ok buenas noches a todos gracias por la invitación me siento bien honrada de esta invitación primero porque estoy acompañada de un panel de gente a quien admiro el respeto empezando por ti Roberto por Murati y por Javiera quien conocí hace un tiempo y a todo el equipo del Instituto Alejandro Tapia Rivera para mí de verdad que es un verdadero honor y me emocionó mucho recibir la invitación tengo que decirlo de entrada así que muchísimas gracias sobre el tema de la cultura de la cancelación o cancel culture o el nombre que usted quiera identificar hemos escuchado mucho de ese tema más recientemente por con motivo de todo el advenimiento de las nuevas tecnologías y se ha se ha tornado en un tema de discusión para la para la cibernética y los medios de comunicación digitales como algo bastante común pero la cultura de la cancelación como bien decía Murati es algo que viene existiendo desde hace muchísimos años y siglos incluso más recientemente uno lo ve no solamente en el personaje de Pepe Le Pew Disney en su plataforma digital de Disney Plus ha estado eliminando personajes desde el elefante Dumbo hasta los aristodatos porque representaban algunos temas por los cuales algunas audiencias se podían sentir humilladas y entiendo que la cultura de la cancelación no es otra cosa que no sea un esfuerzo específico por tratar de evitar ¿verdad? todo lo va a ver desde el punto de vista de donde tú estés parado si tú eres el que eres objeto de una cancelación pues obviamente evitar que se propague un comentario o un discurso o un mensaje que sea misógeno o que sea racista o que sea anti personas mayores anti cualquier otro cualquier grupo minoritario por decirlo así y por el otro lado es un esfuerzo por mantener la cultura que sea predominante en ese momento y no me gusta utilizar como por ejemplo específicamente la cultura del blanco anglosajón protestante porque esto aplica a todos los sectores políticos ideológicos raciales e incluso de género en la nación americana y en el resto del planeta siempre se utiliza más recientemente desde el año 2016 2015 más o menos por ahí el comienzo más masivo de este tema de la cultura de la cancelación por movimientos como el Me Too y más adelante un poco más reciente con movimientos como el Black Lives Matter donde prácticamente cualquier expresión que tú hicieras en torno a un tema que tuviese que ver con raza o con género pues generaba cualquier tipo de cancelación por parte de algún sector y yo creo que en esta discusión se pierden de perspectiva unos aspectos muy importantes el primero nosotros estamos viviendo en un mundo globalizado y ante la globalización hay una respuesta que algunos le llaman la territorialización donde los sectores más pequeños más locales más marginales tienden a amarrarse más a sus culturas a sus costumbres y en una respuesta hacia ese empuje de lo que es la globalización tratan de combatirlo tratan también de reivindicar sus derechos y tratan también de responder como que su historia es importante así que es algo interesante y uno tiene que analizarlo desde todas esas ópticas tan reciente como hace unos meses sobre 150 intelectuales escritores personas filósofos desde figuras como Noam Chomsky hasta no sé Margaret Atwood actores diferentes personalidades firmaron una declaración en contra de lo que es la cultura de la cancelación a nivel global porque esto se está dando de una manera bien vertiginosa y tiene unos efectos bien particulares sobre el derecho a la libre expresión y al derecho de la gente a enterarse más que nada lo que vendría siendo el establecimiento de lo que es la democracia para un pueblo ¿verdad? Pero yo siempre tengo que traerlo a nuestra realidad cotidiana y amarrarlo aquí a lo que está ocurriendo en Puerto Rico porque es nuestra realidad Puerto Rico en la isla o Puerto Rico en la diáspora y por muchos años nosotros vivíamos una relación de menosprecio a los puertorriqueños que vivían en el exterior un poco de desprecio te fuiste ya no estás aquí entonces se cancelaba un poco la cultura del puertorriqueño que tenía que enfrentar a una realidad distinta a la que nosotros vivíamos aquí esto ha ido cambiando yo creo que ese cambio se aceleró un poco con el proceso después de los huracanes y todo este proceso donde la diáspora ha venido a tener un rol mucho más vigente y más actual en el quehacer diario de nuestro país y también tú lo ves en la discusión pública de temas importantes por ejemplo los derechos de la reivindicación de las personas de la comunidad LGBTQ los derechos de la mujer y más recientemente los afrodescendientes en la discusión pública de estos temas ¿por qué yo lo traigo? porque vemos influencias muchas veces en la manera en que la gente actúa y se comunica utilizando términos que para la discusión pública en Puerto Rico eran más recientes o eran términos y estilos que no eran tan comunes como por ejemplo los que se viven en la ciudad de Nueva York o en Los Ángeles en las grandes ciudades donde hay multiplicidad de razas y esto es algo de un tema de cotidianidad aquí en Puerto Rico puedo decir que yo puedo singularizar unos aspectos bien específicos y lo ato también al verdad al resquebrajamiento del periodismo en Puerto Rico la falta de cultura el menosprecio a la cultura general el menosprecio a lo que es la historia y a la profundidad de los temas en el periodismo cotidiano para darle espacio a unos temas de espectacularización de la noticia como algunos le llaman o la cultura del espectáculo como decía varios son múltiples los verdad Vargas Llosa y otros y otros escritores que han tocado el tema en el pasado aquí se le ha dado más énfasis a esos temas que al tema de la profundidad de la discusión y las noticias se han tornado en asuntos del momento se pierde la noción de lo que es lo importante por lo inmediato y se genera este espacio donde cualquier voz que sea alterna o que sea diferente es disonante y al ser disonante pues no puede no se le permite entrar porque no es parte del ritmo de lo que se conceptúa como que es la comunicación pública total en ese momento y te puedo decir que específicamente lo he visto desde el año 2015 para acá con mayor certeza específicamente con la discusión de un programa de televisión el programa de Cobo Santa Rosa y la Comay cuando se dio en el entorno del primer boycott que se hizo al programa por unas expresiones machistas xenofóbicas que él estaba haciendo y yo recuerdo que hubo muy pocas personas que nos atrevimos a señalar públicamente yo decía bueno él tiene su derecho a la libertad de expresión porque se supone que la constitución del estado libre asociado y de la y la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos te dice que tú puedes tener derecho a expresar lo que tú quieres y si no quieres cambias el canal o lo apagas y buscas otro producto es como lees este libro no te gustó lees el próximo pero no era la cultura de erradicar y promover el boycott yo decía no se debe promover el boycott no se debe promover si no lo quieres ver cámbialo porque una vez empiezas a boicotear a un programa que no te guste eso quiere decir que cualquier otra persona va a ser objeto de censura que en efecto eso es lo que se ha generado ese es el ambiente que hay en aquel momento yo recuerdo que hasta escribí una serie en la plataforma social de Twitter lo que yo denominé el linchamiento cibernético que me hicieron relato de un linchamiento cibernético esto fue en el año 2012 específicamente me corrijo no fue en el 15 fue en el 2012 agosto 6 del 2012 donde sencillamente por yo expresar que él tenía su derecho a expresarse me atacaban y en ningún momento yo estaba aplaudiendo su gestión ni apoyándolo yo simplemente decía él tiene su derecho a expresarse y si no te gusta tú cambias de medio cambias de canal o pasas la página y ese ambiente que fue en aquel momento motivado por la comunidad LGBTQ incluso se ató al crecimiento exponencial de la red social Twitter donde se creaban estos grupos de jóvenes o gente que se sentía ofendido y lo que escuchaba era un espacio o leía una sola línea y ya malinterpretaba y empezaban a caerte como si fuese en una cacería de brujas literalmente un linchamiento cibernético te atacaban en tu personaje en tu carácter personal como mujer como mujer negra como madre o sea en todos los aspectos del trabajo de la vida cotidiana empezaba ese ataque para tratar de destruir tu reputación al punto en que fue bien bien fuerte en situaciones yo he estado viendo a raíz de de esa experiencia que viví viendo cómo le pasa a otros periodistas en los Estados Unidos y en el mundo hay algunos periodistas que han incluso atentado contra su propia vida cuando el nivel de cancelación cultural es tan masivo que no les queda más remedio que tomar esa decisión porque estamos hablando de cientos de miles de personas atacando tu punto de vista con el único objetivo de callarte y cancelar tu expresión y ese ese es el objetivo que hay detrás desde ese momento al presente esta situación por lo menos en Puerto Rico como es reflejo del mundo ha incrementado exponencialmente porque hay un elemento adicional a este elemento adicional yo lo considero que es la intervención directa de sectores económicos y políticos e ideológicos en el país utilizando financiamiento político y económico para adelantar ciertos temas y cancelar otros específicamente menciono la situación del chat de Telegram del año que provocó las protestas en el verano del 2019 en ese momento el entorno que había de discusión pública en los medios sociales era un entorno donde existían los trolls que siempre han existido pero estaban organizados en Puerto Rico había grupos de trolls organizados que nunca se ha hecho una investigación periodística para probar por ejemplo específicamente cuánto dinero se ganaban y quién lo pagaba siempre ha sido comentario que oscilaban en salarios entre 3.000 a 7.000 dólares al mes simplemente por estar en las redes sociales para cancelar el discurso de cualquier persona que ellos pensaran que era opositor político o cualquier persona que fuese un opositor aunque sea ideológico así de peligroso era esta situación y fíjense que cuando pasó el chat de Telegram los ataques que habían de estas personas cesaron inmediatamente y se fueron del aire como por dos semanas lo cual llega a la conclusión de que estábamos ante realmente esos equipos establecidos de grupos de personas pagadas que en los 90 por ejemplo eran los comunicadores que llamaban por teléfono a las emisoras de radio más recientemente era en la cibernetía estos trolls se han vuelto a activar no quizás con la magnitud que hacían antes de perseguir específicamente a personas y tratar de destruir su reputación publicar fotografías documentos internos falsificar documentos que ese ha sido el extremo que ha llegado a los Estados Unidos crear figuras falsas y en países como Brasil ahora mismo algunos países en Europa también hacen lo que le llaman el deep face que te colocan la cara de un asesino y te ponen tu cara y hacen el video de tal manera que parece como que eres tú o sea hasta ese nivel de cancelar ciertas voces alternas es que se ha llegado y a mí me parece que estamos viviendo unos momentos muy difíciles muy de cancelación de la libertad de expresión y de la comunicación que son sumamente peligrosos es como una magnificación de lo que podría haber sido el circo romano en la época de los romanos donde te tiraban a los leones y te tiraban ahí a matarte o el linchamiento que se hacía hacia los negros en los Estados Unidos lo hacen ahora a nivel cibernético es bien peligroso es una cultura de censura es una cultura de inculpación de ostracismo porque a la persona que es objeto de esto pues lo eliminan de los espacios te dañan la reputación te eliminan oportunidades de proyectarte de ganarte la vida de trabajar de cosas tan sencillas como esa fomentan una cultura de miedo una cultura de desprecio y un puritanismo falso de sectores no necesariamente de izquierda le llaman a veces las izquierdas pero pueden ser sectores si tú dijiste algo que no le gustó a una persona que eres gay eres instantáneamente homofóbico o si dijiste algo que pudiste sentirte ofendido pues eres racista cuando no necesariamente es así y tú tienes una trayectoria diferente así es que así es como yo lo veo y termino esta parte diciendo algo que me quedé pensando en estos días en el canal de la cadena de televisión telemundo están repitiendo una telenovela que fue un éxito hace 25 25 años más o menos 22 años un éxito internacional que ha sido doblada a varios idiomas y ha sido reescrita en múltiples versiones me refiero a Betty la fea una novela que rompió esquemas porque era más comedia que telenovela de una mujer fea que va a trabajar con un ejecutivo se enamora y se presta para el juego de falsificar documentos y hacer cosas y al final ella se queda con el muchacho como hacen en todas las telenovelas pero en el proceso de uno observar esa novela que yo cuando salió al aire la primera vez confieso que veía algunos capítulos no todos así que no tenía un recuerdo real y ahora mirando la telenovela yo digo ya mismo la cancelan porque en la novela hay actos de violencia hacia la mujer hay burlas hacia los homosexuales hacia las viejas o sea hacia todos los sectores que hoy en día podrían constituir el ejemplo más simple de crear una cultura de la cancelación entonces lo traigo a este momento porque vivimos una profunda hipocresía global porque por un lado te quieren establecer lo que es la cultura de la cancelación pero por el otro te promueven por ojo y boca nariz como digo yo telenovelas como esa productos comerciales como por ejemplo son las las telenovelas turcas que en todas violan a una mujer maltratan a una mujer maltratan al niño los separan de los padres pero hacer la misma historia una tras otra así es que es una doble vara por lo menos en los medios de comunicación masivos que estamos viendo ahora mismo en Puerto Rico y yo creo que este es un tema que hay que tocarlo con detenimiento y que en los medios de comunicación deberían por lo menos los medios masivos reflexionar sobre el rol que utilizan en este tipo de fomentar este tipo de cultura atacando unos temas o obviando y censurando temas que son importantes ante la opinión pública Muchísimas gracias Sandra por esa exposición tan maravillosa y quiero acotar rápidamente antes de pasar a Javierito una frase que decía el filósofo Voltaire dramaturgo escritor del neoclásico francés Voltaire decía yo no creo en lo que tú piensas pero doy mi vida por defender el derecho que tú tienes de decir lo que tú piensas y yo creo que eso enmarca muchísimo mucha de la discusión que estamos teniendo ahora y los dejo entonces con Javier Gómez Gracias Roberto por la oportunidad Sandra un placer reconectar Murati encantado de conocerle por el abrazo de los puertorriqueños de allá y los de acá y ayudarnos a entender que realmente somos uno y que tenemos roles distintos en lo que es apoyar a nuestras comunidades de un lado y del otro y de proveer plataformas para que las voces de ambos lados sean escuchadas y que exista una compenetración y que encontramos esas cosas en común que nos unifican me ennoblece mucho y le agradezco Roberto me pidió que les hablara sobre teatro periodismo y publicidad en Nueva York durante la época del cancel culture que le diera como una radiografía un análisis de lo que está ocurriendo acá y ponerlo en contexto una notita antes de que se me olvide estaban hablando de cancelaciones se les olvidó el Chavo del Ocho que consideran clasista que consideran que fomenta el bullying y Televisa recién anunció hace poco el retiro de la serie completa y eso causó el malestar de Florinda Mesa y ella dio unas declaraciones muy muy fuertes muy decepcionadas pero se acabó no hay Chavo del Ocho que fomenta la violencia también la violencia a los niños y demás ese es uno de los casitos que también ha impactado mucho les informo que quiero comenzar con unas notas generales y después les hablo un poquito de teatro publicidad y periodismo desde acá en notas generales sí les digo que ahora mismo en Estados Unidos la nación está fragmentada una guerra cultural los dos lados están totalmente radicalizados lo que llaman republicano demócrata izquierdista derechista o sea es la dinámica de las etiquetas se está viviendo una época de mucho miedo donde hoy día tú ponerte la gorra inadecuada donde hoy día tú ponerte la camiseta que tenga la etiqueta equivocada puede hoy día que tú le des like al posting de alguien en red social es suficiente para que te cancelen y te destruyan hoy día como le pasó a Ellen de Jenneres la comediante sentarte al lado de un político como Bush es suficiente para que intenten cancelarla a ella solo porque se sentó al lado de él en un partido de deporte en el que coincidieron una situación bien bien tensa hay algo pasando y Sandra y nosotros habíamos tocado esto fuera antes de empezar a grabar que es que hay un asunto generacional bien importante aquí básicamente en Estados Unidos se está viendo algo nuevo primero es la politización de todos los aspectos de vida esto es algo que para nosotros en Puerto Rico es muy común desde que yo soy chiquito todo está politizado institucional y demás no hay aspecto de vida de Puerto Rico en mi experiencia que los tentáculos grasosos de la política no esté eso en Estados Unidos es muy nuevo y eso es lo que estamos comenzando a ver o sea desde ir a ver un juego de basquetbol desde ir a ver un juego de pelota prender el televisor ir al teatro las obras que vas a ver ver una película de cine vas a ver política por todos lados y la nación hay una nueva generación que creció con toda esta cuestión tecnológica de los móviles y demás que es una generación que siente mucho coraje y que siente mucha frustración mucha impotencia porque a ellos les ha tocado heredar un mundo en total caos esta gente ha visto el colapso de todos los 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 baluartes y las nociones sagradas y lo han visto colapsarse ante sus ojos o sea la meritocracia el llamado sueño americano y han visto que es una falacia entonces es una generación que exige cambio y en este momento no hay aspecto de la vida en Estados Unidos que está siendo seriamente examinado evaluado y literalmente virado patas arriba con la intención de derrumbarlo y rehacerlo de nuevo desde cero se está perdiendo en el proceso algo que era bien interesante desde que yo era pequeño que es que había como una norma no escrita de que tus creencias eran tus creencias y con eso yo no me metía y con eso yo no yo no yo no podía controlar tu mente esa actitud de vive y deja vivir esa actitud de tus derechos comienzan donde terminan los míos esta generación no piensa igual incluso se han hecho encuestas entre estudiantes universitarios acerca de la censura y la libertad de expresión y en muchos estudios la mayoría de los universitarios jóvenes han dicho que si es lo que ellos consideran odio o si es un mensaje que va en contra de sus principios están totalmente de acuerdo en que se cancela y en que no se garantice ese derecho ahora lo que se está viendo es una radicalización de ambos lados donde un lado trata de cancelar el otro y ve el argumento del otro como una amenaza inminente a su supervivencia un ataque personal directo entonces lo que está ocurriendo by default es que son las voces del medio las voces pensadoras las voces neutrales las voces que no están como dicen en la calle ni con Dios ni con el diablo las voces que dicen espérate pero y esto y lo otro las voces que buscan profundidad las voces que cuestionan el status quo esas voces están siendo altamente censuradas se le están quitando las plataformas están siendo expulsadas y borradas por fuerzas externas pero también acá se está dando un fenómeno que preocupa mucho y es la autocensura donde la gente misma ya comienza a censurar su expresión y no yo en eso no me meto o evitan su pensamiento o simplemente se callan la boca y no aportan nada a la conversación democrática es el debate de ideas de donde la mejor idea es la que sobrevive esto tiene varias razones una de ellas es la cuestión generacional otra cosa tiene que ver también el impacto de las redes sociales y las tecnologías básicamente la cultura de la cancelación siempre ha existido como lo dijo el profesor como lo dijo Sandra en época más reciente hasta la obra Ocalcuta fue cancelada en Broadway y demonizada y demás y con todo eso estuvo por ahí 20 años ahora la otra situación aquí es que déjame un segundito chicos que me perdí editamos esa pausita no te preocupes sí, sí claro gracias lo noto por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ajá ok 3, 2, 1 3, 2, 1 lo otro que está ocurriendo es con las tecnologías porque las ideas anteriormente tenían que sobrepasar la prueba del tiempo entonces la cultura de la cancelación no era tan necesaria en el sentido de que la cultura si la idea era errada si el pensamiento no era correcto se autocancelaba porque no sobrevivía la prueba del tiempo de durabilidad pero ahora mismo con las redes cualquier persona puede inventar cualquier cosa o poner cualquier mensaje y en cuestión de segundos es pólvora a través del planeta y estas son ideas que no están filtradas estas son ideas que muchas veces no han discutido siquiera con nadie entonces la gente lo toma como verdad entonces esa cuestión instantánea de los mensajes es lo que provoca esta reacción visceral histérica en algunos casos que acá le llaman lo que es como el mob mentality le llaman acá la mentalidad de pandilla o la mentalidad de grupo y eso esto es un panorama que anteriormente no existía y ahora pues tenemos que bregar con eso en cuanto al periodismo como tal yo creo que el periodismo acá está enfrentando una crisis grave se está viendo un alineamiento muy preocupante entre gobierno corporaciones y prensa y medios de comunicación que ahora pues que están los demócratas en el poder y demás que son una mayoría pues todo el mundo está contento pero el problema con este tipo de dinámica es que una vez comienza cuando lo detienes y en donde lo mismo con la cultura de la cancelación una vez arranca donde lo paras Sandra había expresado también fuera de cámara unos pensamientos interesantes que es que el fenómeno del desplazamiento de periodistas de oficio por lo que acá llamamos talking heads que son cabilderos que son activistas empujando causas específicamente entonces estas personas presentan la información de un lado particular se está viendo mucha supresión mucha censuría de periodistas incluyendo en medios principales incluyendo dentro de periódicos como el New York Times un ambiente de mucho miedo donde reporteros que han querido hacer cuestionamiento reporteros que han querido ir más allá de la superficie están siendo censurados o están siendo despedidos o simplemente ellos están renunciando un caso muy sonado es el reportero este Glenn Greenwald creo que es el apellido que fundó un medio alterno él quiso publicar una columna de opinión acerca de cómo la prensa principal estaba censurando y borrando la historia de la computadora que se había hallado de Hunter Biden previo a la elección los editores le dijeron no y él renunció basado en eso y no sé cuánto conocerán en Puerto Rico del escándalo de la computadora pero ahora está comenzando a salir información de que la computadora sí puede existir y que la computadora tal vez le pertenezca a él el mismo Hunter Biden dijo recientemente podría ser mía yo no sé si es mía tal vez sin embargo las redes sociales suprimieron la historia completamente que mucha gente mucha analista dice independientemente del contenido privado íntimo sexual del material en el computador había unas dudas específicas de posibles conflictos de interés con China utilizando la influencia y el apellido Biden y los contactos unos días antes de la elección yo fui a comer con unos vecinos acá una pareja y fue interesante y al mismo tiempo escalofriante porque no era que ellos tenían una opinión a favor o en contra del escándalo del computador es que no sabían nada no sabían nada impresionante se está viendo algo algo interesante es como los medios por presión económica los medios principales están comenzando a curar el material y presentarlo de una forma que resuena con su audiencia al punto de que ya la audiencia está comenzando a condicionar su mente a eso y la misma audiencia comienza a rechazarte yo me fui una vez con una cámara a hacer unas preguntas sobre las elecciones y porque quise hacer preguntas inteligentes y coloquiales de ambos lados me fui a hablar con un grupo de gente que estaba en un parque ellos me querían caer arriba ellos me insultaron me dijeron que yo era un buscón me dijeron que yo era un agitador me dijeron que yo era pro Trump me dijeron que yo era un blanquito come mierda de Venezuela y yo digo pero blanquito y come mierda y de Venezuela no sé de dónde se sacan eso solo porque estaba intentando hacer preguntas inteligentes que lo quisieran pensar so mucho medio está aprovechándose de esto y me pareció interesante cuando el día 6 de enero se aceptó en efecto la elección y que Trump había sido removido del cargo hubo una protesta por los televidentes de la cadena Fox y yo digo pero están reportando la verdad el tipo se tiene que ir que más quieren que reporte no se lo van a inventar este alineamiento entre lo que llaman el Big Tech los medios de comunicación se está viendo algo bien feo que es periodista contra periodista intentando cancelarse el uno al otro se está viendo una guerra de medios principales contra plataformas independientes se está viendo una guerra enorme de que los reporteros que han sido sacados de plataforma han lanzado sus plataformas y la prensa principal se le está tirando arriba para que le cancelen los blogs para que le cancelen el servicio para que le cancelen los métodos de pago para que Visa no procese los pagos de tu portal es erradicarte o sea es una situación gravísima y hay una confusión sobre lo que es activismo y periodismo periodismo activista y si tú no caes dentro de la conversación de la mayoría estás en mucho riesgo en este momento en cuanto a publicidad ese campo está siendo estremecido patas arriba realmente porque la presión de las audiencias la presión de estos sectores va también a las corporaciones tienes ahora las grandes ligas de béisbol metida en el escándalo político de la ley de votantes en Georgia entonces la liga de béisbol ahora dice voy a boicotear a Georgia y en el proceso se están perdiendo cientos de empleos y millones de dólares en ingresos a un estado que los necesita ahora están empujando a Coca-Cola para que también boicotee ahora están empujando a Home Depot a UPS para que también boicotee entonces en cuanto a publicidad las compañías están bien paniqueadas todo el material que están poniendo son mensajes pues pro diversidad pro Black Lives Matter de todas las causas en este momento que son las causas principales le tienen pánico a los boicots están cambiando su producto el boicot a la cuestión de los pancakes y a Ange Maima el arroz en Colbens también la mantequilla que utilizaba el logo del indio los productos Goya tuvieron unos conflictos grandísimos con eso porque hoy día nada más que un ejecutivo esté afiliado con alguna causa que no vaya con la mayoría es suficiente para que busquen cancelarte entonces es una situación gravísima porque está inmiscuyéndolo todo o sea de cuando acá Coca-Cola tiene que ver con lo que está ocurriendo y entonces lo ponen de un modo que es que te acorralan y Sandra ha sido víctima de ataques de cancelación ella entiende la brutalidad la velocidad y la violencia de lo que es un ataque ciber yo viví parte de eso cuando el desfile nacional puertorriqueño honró a Oscar López yo era el secretario de prensa del desfile en ese momento y el ataque fue a la junta pero como yo era la persona que salía en cámara me atacaron a mí no hubo aspecto que ellos viraran patas arriba hasta mi agente como actor empezaron a molestar que mi agente un día me dijo pero que es esto porque están llamando y demás mi mamá preguntándome pero porque dicen estas cosas como yo le explico a mi mamá de 80 años esto y fue un movimiento de trolls organizado so en cuanto a publicidad se están viendo más rostros de color mucha mujer mucha persona de afrodescendencia mucha gente piensa que es una exageración y que ya se está convirtiendo en lo que llaman pandering porque no lo consideran honesto pero al menos lo están haciendo pero ninguna se está viendo mucho más envolvimiento político de las compañías a nivel publicitario en sutileza por ejemplo te van a estar vendiendo un producto y vas a ver un carro pasar pero la niña tiene la banderita del arco iris en su solapa sobre ese tipo de cosas la publicidad está siendo reinventada en este momento como la conocíamos ahora en cuanto al teatro eso es bien interesante lo que está ocurriendo allí deja ver cuánto tengo porque no quiero aburrir los chicos ok en cuanto al teatro es bien interesante lo que está ocurriendo aquí porque si hay una comunidad que desde que yo era pequeño y lo que yo he leído ha vivido los estragos de la censuría es la gente del teatro la comunidad literaria pero al menos lo que se está viviendo acá en Estados Unidos en este momento gran parte del movimiento de cancelación está siendo liderado por los artistas por las personalidades por las celebridades y eso es bien peligroso porque eso una vez se inicia a donde llega y eso le puede tocar a cualquiera cualquier cosa que ellos digan no sé cuando tú tienes ya artistas del teatro o del cine o de la tele abogando por censuría a los demás se siente bueno si la persona que están censurando es la del otro bando pero y que cuando le toque a los tuyos y se vire la tortilla entonces está jugando con una línea muy muy peligrosa claro tampoco podemos ser ciegos en el sentido de que existe realmente un discurso de odio que existe una realidad que mucha gente abusa el poder de libertad de expresión pero justifica eso las consecuencias a largo plazo de la cancelación porque una cosa es que te cancelen pero lo otro es que te borren completamente y que borren tu trabajo y tu legado como que nunca existió y que borren tu habilidad de ganarte la vida por el resto de la vida yo creo que esto se mueve tan rápido que en este momento no hay muchas respuestas lo que yo siento que se puede estar haciendo en este momento es hablar del tema y figurarlo porque con la censura a los periodistas hasta donde yo sé ninguna organización de periodistas ha salido a defender a ninguno de los periodistas que ha sido procesado o censurado ni siquiera la unión de libertades civiles se ha pronunciado al respecto y en cuanto al teatro como tal no se conoce el impacto porque los teatros están cerrados pero el teatro parece estar en una encrucijada de una industria que quiere cambio a nivel de abajo los actores diseñadores y demás pero muy resistente al cambio a nivel de arriba ya se han anunciado que en la nueva temporada de obras de Broadway muchas nuevas obras de teatro van a tener temas de afrodescendencia hay que ver cómo el público va a responder a estas propuestas también hay que ver con el clima que se está forjando de lo que llaman el adueñamiento de culturas que no te pertenecen lo que llaman el appropriation hay que ver quién va a contar estas historias de ahora en adelante qué temas pueden escribir o sea puede alguien que no es hispano escribir un personaje hispano o interpretarlo o una historia hispana o viceversa y también se está viendo ya de dramaturgos escritores de cine radio y televisión de contenido de guión que ya están comenzando a editar sus trabajos porque no encuentran quién se los produce hay gente que le dice mira te lo produzco pero este personaje me lo tienes que cambiar y necesito que agregues algo ahí de la policía de que la policía es corrupta o necesito que agregues una línea acá entonces eso ya está comenzando a verse o sea pero cuál va a ser el impacto a largo plazo no se sabe porque esta industria como tal esta sí está detenida y no sé si vieron una noticia reciente ha habido disputa por el traductor de los traductores de los poemas de la chica que hizo el poema inaugural de Biden que es afrodescendiente y hubo un problema con el chico que eligieron en España que es un traductor muy destacado pero no es afrodescendiente y es chico y la chica que eligieron en Holanda que tampoco es afrodescendiente y los dos fueron presionados se aplicó amenaza de censura a las casas publicadoras y ambos traductores fueron removidos o se removieron wow muchas gracias Javier de verdad nos deja a todos con la guijados en el piso después de escuchar ese panorama tan terrífico que nos has expresado yo quería comenzar la sesión de discusión trayendo a colación un asunto de cultura cancelada que nos afecta directamente acá a Puerto Rico y sobre todo a los dramaturgos puertorriqueños recientemente la colega amiga y compañera de trabajo Teresa Marichal fue prácticamente cancelada por simplemente haber dibujado una figura mitológica africana con traje de jibarito y eso provocó que una profesora de Estados Unidos le escribiera acusándole de blancoide de que no tenía ningún derecho a decir nada sobre la afrodescendencia que ella estaba haciendo uso de su privilegio como blanca para ofender a toda la cultura africana poniéndole a esa figuración mitológica africana el traje de jibarito y por ahí empezaron una serie de acusaciones respuestas un poco condescendientes de parte de Teresa que no tenía por qué hacerlas pero pues las hizo porque entendía que quería provocar una conversación una dialéctica amorosa y sana y beneficiosa pero en medio de todo eso pues la cuestión fue escalando hasta el punto que llegaron a las acusaciones de carácter personalista a los insultos y a todo ese tipo de cosas que verdaderamente es muy desagradable y muchos de nosotros los dramaturgos pues hemos salido en defensa del derecho que tiene Teresa de expresar porque ya lo ha hecho en muchísimas ocasiones su compromiso antirracista y eso nos provoca una serie de preguntas a todos los dramaturgos que estamos de su lado y sobre todo a los escritores que estamos trabajando los temas de afrodescendencia cuando somos blancos blancos entre comillas porque yo de blanco pues debo tener el reflejo de la luz pero tengo mis raíces negras como todos los puertorriqueños y esa discusión de si los que no son negros tienen derecho a abogar por las luchas antirracistas o a tratar temas afrodescendientes en sus trabajos literarios pues en este momento un motivo de mucha controversia y de mucho conflicto en Puerto Rico y lo hemos hablado con Murati sobre esa cancelación de la opinión que se está dando en este país de diferentes sectores y yo quería para iniciar la conversación realizar una serie de preguntas al vuelo que ustedes si quieren pueden tomar notas de ellas porque me gustaría que en esta en esta próxima parte de este coloquio tocáramos el tema sobre por ejemplo qué consideramos si consideramos la cultura de la cancelación como un fundamentalismo a mí me parece que los fundalismos tienen un comportamiento muy claro y muy estratégico y muy singular de ellos tanto los fundalismos fundamentalismos religiosos como los fundamentalismos económicos o los fundamentalismos fundamentalismos políticos y a mí me parece que la cultura cancelada tiene esos trasuntos de fundamentalismo y todos somos conscientes y todos estamos claros de cuáles son las consecuencias del fundamentalismo otra cosa que me preocupa es si la cultura de la cancelación puede llegar a un momento en que se convierta en algo que pueda ser razonable y aceptado como parte de la libertad de expresión o sea vamos a permitir que la cultura se siga cancelando que se sigan cometiendo todos estos atropellos contra las personas que expresan su opinión simplemente porque yo tengo la libertad de expresión de cancelarte y ahí venimos a jugar con el cuchillo de dos filos que es todo esto ¿no? otra cosa que me preocupa es el llamado conocido hate speech o lenguaje de odio ¿no? sabemos que en Estados Unidos no existen leyes contra el hate speech pero que existen en muchísimas otras partes del mundo ¿no? y que son leyes que de alguna manera controlan y de alguna manera permiten este intercambio de opiniones sin que se llegue a los extremos de la violencia ¿no? otra cosa que me preocupa es ¿cómo podemos encontrar una solución a esto en un momento generacional donde educarse no es una prioridad donde muchas generaciones entienden que ¿para qué educarse si puedo conseguir una estabilidad económica o puedo conseguir una vida mejor si no me educo y si simplemente ejerzo mi opinión y ejerzo mi cotidianidad de la manera que a mí me de la gana ¿no? donde educarse no es una obligación y Javier hablaba mucho de 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 la cuestión generacional ¿no? y a mí siempre me ha parecido que para algunas generaciones es cómodo no educarse no enterarse de cuáles son los issues sociales de no participar de ellos de no tener compromisos de no tener solidaridad con las cosas que ocurren diariamente en el país y finalmente y para iniciar la discusión motivada por estas preguntas ¿nosotros deseamos cambiar el mundo o deseamos castigar al que no está de acuerdo con nosotros? ¿cuáles son los propósitos de la cultura cancelada? ¿queremos cancelar personas simplemente porque no estamos de acuerdo con ellas porque nos molestan porque nos ofenden o tenemos la posibilidad de cancelar situaciones o de cancelar expresiones no personas porque cuando se piensa en personas se piensa en el sustento de esas personas pero podemos cancelar situaciones que no sean beneficiosas para la sociedad actual el problema es que no estamos viviendo en los contextos en que muchas de esas cosas fueron creadas a mí me asombra que alguien cuestione a William Shakespeare me asombra verdaderamente que alguien diga que la firesilla domada hay que sacarla del panorama literario mundial porque Petruchio le mete cuatro nalgadas a Catalina ¿entiendes? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a decir no, Shakespeare es un misoino porque en la firesilla domada Petruchio abusa de Catalina y la quiere convertir en una esposa bonita cuando ella es una rebelde feminista y entonces empezamos a entrar en esa dinámica del feminazi del afronazi y todos esos términos que están ahora de boga y de los que leemos todos los días en las redes sociales ¿hasta dónde las redes sociales van a provocar o van a ayudarnos a encontrar una solución a este problema? y yo entiendo que este problema tiene solamente dos posibles soluciones o número uno que es la solución terrible y apocalíptica de una guerra entre todos los sectores que pueda llegar a los niveles de la violencia y del armamentismo o la total y absoluta indiferencia y el olvido como ha pasado con muchísimas otras corrientes contemporáneas a lo largo de la historia la gente se olvida de ellas y cambian según va cambiando el tiempo yo no sé si eso va a suceder con la cultura cancelada yo quisiera eventualmente que pudiera surgir ese deseo de libertad que todos ansiamos para poder vivir en una sociedad sana o si vamos a llegar finalmente al atentado violento como está sucediendo en Estados Unidos donde por dame acá estas pajas les echamos la culpa a los asiáticos del problema de la pandemia ¿no? y todas las fuentes económicas que hay detrás moviéndose ¿quiénes son los que la manejan? ¿quiénes son los que quieren que se cancele la cultura? ¿qué intereses se están defendiendo? ¿y cuáles van a ser verdaderamente los motivos y los vamos a decir las tarjetas de esta lucha contra la cultura cancelada? los dejo ahí con eso y es foro libre pueden hablar cuando lo deseen ¿queremos empezar? pues yo siempre me encanta cuando Sandra empieza a hablar porque Sandra es maravillosa en ese sentido de contestar preguntas rápidamente así que Sandra si tú quieres estoy arotando las cosas que mencionas ¿verdad? y aquí hay un elemento que nosotros no podemos perder de perspectiva que es el momento histórico en que estamos viviendo y las fuerzas económicas y políticas que hay detrás de todo porque siempre hay una fuerza política y económica moviendo los hilos incluyendo en esto y en los que los que hemos estudiado que nos gusta leer sobre lo que es el movimiento ¿verdad? este de de la inteligencia política sabemos que eso ocurre Puerto Rico ha sido objeto de eso histórico donde ha habido unos operativos de de psicológicos lo que yo le llamo la invasión psicológica para borrar ciertos aspectos de nuestra historia el independentismo por ejemplo ha sido perseguido ha sido asesinado ha sido ¿verdad? convertido en el en el por décadas en el en el malo de la película en el villano de la película en en otros momentos se reivindica dependiendo de cuál sea la conveniencia de que el que esté llevando la voz cantante así que traigo esto porque no podemos perder esa perspectiva de nuestra historia y tú mencionas el fundamentalismo si es razonable y es aceptado con la libertad de expresión hablar del speech si educarse no es una prioridad y si el la censura es un deseo de castigar yo creo que es todo lo que tú acabas de mencionar tiene un elemento de todo de cada uno de esos puntos sin lugar a duda el aspecto generacional que es algo que habíamos hablado antes de estar al aire es súper importante porque por un lado tienes unas generaciones que han vivido los estragos de lo que nuestras generaciones les dejan y las generaciones anteriores pero por otro lado también tienes uno donde sencillamente no están acostumbrados no quieren prepararse hay unos sectores específicos que no les interesa yo es su verdad y esa es su verdad y me preocupa porque muchas veces tienden a hacer unas visiones demasiado pequeñas sin el conocimiento son bien retrógrados en su planteamiento en su forma de mirar al mundo y cancelan un poco por coraje un poco por celo y un poco por sentirse amenazado ante alguien que puede tener una versión distinta en el caso del periodismo en Puerto Rico hay una situación adicional el periodismo que comencé a decirlo un poco cuando me tocó el periodismo ha venido dando unos cambios radicales por el advenimiento de lo digital y Puerto Rico pues está viviendo un poco lo que se vive en otras partes del mundo donde no hay fuente de financiamiento para las empresas mediáticas y se han alineado con ciertos sectores políticos la prensa que Javier lo menciona en su alocución en Estados Unidos para mí lo que ocurrió con la censura al presidente Donald Trump fue espantoso no es porque yo favorezca lo que hizo Donald Trump bajo ningún concepto pero es extremadamente peligroso que las empresas grandes de tecnología hayan censurado al presidente de una nación que podrá compensar lo que querramos de ese bárbaro que para mí es un bárbaro racista y misógeno es la realidad pero el hecho de que lo hayan hecho con esa persona nos demuestra que Cambridge Analytica eran unos nene de teta comparado a lo que están haciendo ahora lo que hizo Cambridge Analytica para robarse las elecciones en un montón de países del mundo es prácticamente nada a lo que está ocurriendo es sumamente peligroso como se han querido alinear a ciertos sectores y creo que promueve esas teorías de conspiración de dónde está el mundo de que hay unos poderes detrás de estos empresarios grandes que tienen pero convirtiéndome un poco en el abogado del diablo peligrosísimo no existe un punto de razonabilidad sobre la censura de ciertas personas o sectores o acciones sociales que sean detrimentes a toda la sociedad y que nos corresponda de alguna manera entre comillas cancelarla pero en el caso de Donald Trump que fue un proceso de cancelación concertado después de las elecciones para supuestamente evitar un evento de agresión que al final se dio yo a veces he pensado que esa cancelación se hizo para propiciar lo que ocurrió el 6 de enero en el Congreso de los Estados Unidos porque no hubiera pasado la gente no hubiese llegado con banderas de de verdad de las confederadas en el Capitolio Federal es una cosa un absurdo y lo que hicieron las muertes que provocaron o sea estamos viviendo un momento de ruptura de cambio de siglo y yo creo que es bien peligroso lo que estamos viviendo porque hoy es él a quien detectamos porque nos tiró papel toalla aquí en Puerto Rico pero mañana puede ser a Biden o puede ser a Kamala Harris y porque como ella es negra entonces no la pueden cancelar ese es el planteamiento trayéndolo aquí a Puerto Rico la situación es bien peligrosa también porque hay unos aspectos donde hay absoluta menosprecio a la libertad de expresión absoluto abandono de los periodistas y fíjate que los que estamos haciendo periodismo independiente somos objetos y periodismo pequeño somos objetos de muchos problemas y de abandono absoluto de los mismos gremios porque los periodistas no se quieren comprometer porque están recibiendo dinero por debajo de la mesa y algunos por arriba haciendo anuncios comerciales ¿a dónde queda la ética de los periodistas que hacen te anuncia un producto y después te hace reportaje Javier mencionó algo que lo habíamos hablado anteriormente yo hice el cálculo en Puerto Rico en Puerto Rico entre el mes de enero nada más de este año yo conté en los canales de televisión y en las emisoras de radio comercial y en cadena 78 posiciones que fueron desplazadas de periodistas para ser desplazados por opinantes que es una palabra que yo me inventé porque opinan de lo que les dé la gana sin tener trasfondo y son todos cabilderos el 85% de esos son hombres y todos son expolíticos todos absolutamente todos son abogados esa es otra realidad también importante que aquí no lo traemos a colación en el caso de Puerto Rico particularmente la clase que nos domina es la clase togada los abogados el abogado es el experto en todo en dramaturgia en periodismo en medicina en literatura en psicología en sociología se enferma alguien y habla el abogado muere matan a una mujer habla el abogado maltratan a un niño habla el abogado como si no hubiesen especialistas en todas esas esos renglones cancelando las oportunidades de los que verdaderamente son los que tienen el conocimiento y los estudios y la preparación en esos campos así que estamos viviendo un proceso que por eso fue que yo al principio hablaba de lo que es la globalización versus la retorrealización porque a nivel de los pequeños sectores hay unos que se están luchando por mantener el control y la dominación y a mi juicio son ciertos sectores del capitalismo en Estados Unidos son las big techs en Puerto Rico son ciertos empresarios leyes 20-22 con sus acólitos en los medios principales de comunicación que son los cabilderos políticos los supuestos periodistas y digo supuestos porque tienen ese título pero no lo son y ejercen dirigiendo noticias sacando y censurando a los que cuestionan prohibiéndole a los periodistas plantear preguntas en las conferencias de prensa tú escuchar una rueda de prensa de un funcionario público hoy en día en Puerto Rico es una vergüenza el periodista no se atreve a hacer preguntas porque cuando llega a su sala de redacción lo castigan claro sí, eso lo he visto y lo he vivido exactamente es un programa muy sencillo es un elemento pero no es solamente con el tema de la raza o el tema de la mujer también es muy particular con la comunidad de la EBGTQ y el que lo plantea entonces automáticamente queda descartado como homofóbico sin conocer la trayectoria que pueda tener esa persona de no serlo o sea ¿por qué? porque también hay unos maridajes entre personas de la comunidad de la EBGTQ en posiciones de toma de decisión tanto en el gobierno como en los medios masivos y eso sucede en la comunidad de afrodescendencia en la comunidad de las mujeres donde sencillamente cancelan al que sea independiente es un peligro te veía con ganas de hablar yo estoy en desacuerdo con mi admirada y querida Sandra en cuanto a lo de la cultura de cancelación en el norte yo creo que número uno la cancelación de Facebook y Twitter de Trump vino después del 6 de enero no vino antes así que básicamente yo creo que esas empresas decidieron asumir una posición responsable porque sabían que Trump iba a seguir haciendo lo que desembocó en el 6 de enero yo creo que lleva cuatro años dividiendo la nación exacerbando las actitudes xenófobas racistas misóginas de los sectores más retrógradas de la de la de la sociedad estadounidense un poco ha sacado de para usar una frase que ellos usan de debajo de las piedras a la gente con menos capacidad intelectual y con mayor capacidad de odio las ha llevado a la palestra pública y posiblemente el mejor ejemplo fue el tipo este que entró a la oficina de Nancy Pelosi y trepó la pierna encima del escritorio o sea un lumpen como ese que de momento sea un protagonista de un supuesto cambio social en Estados Unidos porque Trump decidió que él no podía perder las elecciones porque ya había dicho que imagínense yo perder con un tipo como Biden o sea Trump no solamente ha exacerbado lo peor de las características de los Estados Unidos que tienen doscientos y pico de años de 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 odio hacia todo lo que no sea los descendientes inicialmente caucásicos luego blanco la idea era mantener las razas separadas este y para poder mantener esa supremacía blanca que a su vez está íntimamente vinculada al verdadero poder económico en Estados Unidos que no son las tech el verdadero este control de de la sociedad estadounidense son básicamente las petroleras son las compañías de inversiones es Wall Street esa es la gente que mueve el bacalao y que decide quién se queda en qué organización haciendo qué estoy de acuerdo contigo de que han marginado muchos periodistas que han cuestionado este inclusive lo de lo de Hunter Biden me parece que es una barbaridad pero lo de Hunter Biden es una tontería en comparación con todo lo que ha hecho Trump y Giuliani y este Stephen Miller o sea toda todo ese esa multitud de potenciales habitantes del octavo círculo del infierno de Dante porque son gente absolutamente malvada o sea no es gente que a mi entender merece tener la palestra pública para convencer al grueso de la población de que deben apoyar a este narcisista misógino que lo que ha hecho es robarles a todos ellos acaba de salir un artículo en el New York Times de las estrategias que han estado utilizando para sacarle chavos a los donantes donde le ponen cuando el donante hace un donativo ellos le premarcan un cuadrito para que los donativos sean recurrentes hubo un tipo en Nueva York posiblemente vecino tuyo Javier que donó 5 mil dólares y le tuvieron que devolver 87 mil dólares que le habían facturado de más a sus cuentas de ahorro y tarjetas de crédito pero ese es el tipo que tiene 87 mil dólares para para este depositar hay un sinnúmero de viejitos que viven en hogares que sencillamente le tienen terror a los inmigrantes le tienen terror a los negros le tienen terror a los mexicanos a todos estos inmigrantes nosotros que vamos a llegar a ultrajarle a sus nenas este rubias y vírgenes eh que le dan no solamente 5 10 20 dólares uno de esos viejitos le dio 500 y a los dos meses le habían vaciado la cuenta de los únicos 8 mil dólares que tenía y no tenía con qué comprar medicina o sea esto es gente realmente malvada y el y el libreto que tienen Sandra es exactamente el mismo que tenían los ayudantes de Hitler que a su vez se lo copiaron de los eugenistas estadounidenses o sea pero tú tú y yo en esencia estamos de acuerdo en muchos puntos pero en el caso de Trump tienes que tener y debemos tener esto consciente por ejemplo Twitter estaba a punto de colapsar o sea las acciones de la red social de Twitter estaban por el piso y revivió gracias a Trump o sea estuvieron cuatro años permitiéndole fomentar ese discurso de odio en esa red social y en otras y de momento cuando ya ven que están a ley de las elecciones se ponen todos de acuerdo y conspiran y los censuran para mí fue una hipocresía absoluta de todas esas compañías totalmente de acuerdo pero no podemos pensar que ahora le pueden hacer lo mismo a Kamala o le pueden hacer lo mismo a Biden porque eso lo han hecho toda la vida cuando los negros hemos valido un carajo en los Estados Unidos nunca le han o sea a cuántas personas negras no blancas hispanas le han hecho la vida imposible cuántos los han cancelado inclusive antes de llegar cuántos ataques recibió Obama por haber nombrado a Sonia Sotomayor o sea la cancelación viene de antes no se va a poner peor porque cancelaron a Trump o sea yo creo que en algún momento uno no puede ser o sea uno nunca es objetivo pero en algún momento uno no puede ser imparcial hay gente que está del lado de la maldad y hay gente que está del lado de un intento de democracia y de equidad y de justicia que es lo que en este momento está representando Biden a pesar de que Biden representa un partido que marginó a Bernie para sacar a Hillary que era Hillary era Trump en country club y vestidita de blanco con los zapatos blancos que no se cambian después de septiembre o sea no son gente que favorecen a la clase trabajadora que favorecen a las minorías que favorecen a las mujeres a nadie pero llega a un punto tú sabes donde tú tienes que tomar una postura lo mismo con lo de Cobo Santa Rosa tú tienes que tomar una postura a quien coge esas libertades de expresión y las lleva a un punto que es tanto el daño que nos hace a ti a mí y a tu hija y a mis hijos y a mis nietos que en algún momento tú tienes que decir no basta ya no 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 en aras de una libertad de expresión no podemos permitir que todo el mundo pueda decir cualquier cosa digo esa es mi posición perdona que me yo creo yo creo que precisamente el giro de esta discusión habla un poco del impacto de lo que es la censura y la cancelación porque cabe resaltar que casi 75 millones de personas votaron por Trump esa es la mitad del electorado literalmente una cosa es un puñado de seguidores radicales de Trump pero no podemos subestimar a lo que llaman los trompistas de closet que son las personas que son muy inteligentes muy educadas muy adineradas hay actores hay ejecutivos hay productores hay escritores no lo dicen públicamente no le gusta el tipo lo detestan pero le gusta ciertas filosofías del hombre sobre todo el aspecto nacionalista de Trump Estados Unidos primero el hecho de que previo a la pandemia la economía estaba sólida el desempleo estaba en una baja histórica los recortes a los impuestos también el empresarismo levantándose por los cielos lo que sucede es que la pandemia lo puso de rodillas y la elección como tal lo que sucede es que nuevamente los medios principales están fallando están haciendo un trabajo que yo a veces me avergüenzo de ser periodista o de llamarme periodista cuando veo lo que están haciendo existen reclamos de irregularidades serias y reales en la elección o sea hay 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 mucha cosa que no se está reportando por eso muchas veces forjamos opiniones o 75 millones de gente racista pero la historia tiene bache y esos baches son esenciales para que la gente pueda decidir por su cuenta entonces estamos tomando decisiones y tomando posturas pero a veces basados en desinformación información incompleta que es una preocupación que yo tengo grave y eso proviene precisamente por la censura para volver un poco más al tema del cancel culture yo siento que se están se están obviando varias cosas que yo siento son esenciales para una sociedad saludable que es la capacidad de las segundas oportunidades ya esto no tiene que ver con Trump la capacidad de segundas oportunidades lo que es la capacidad del perdón y lo que es la capacidad de la redención un ejemplo porque esto hemos hablado de peces grandes pero la cultura de la cancelación ahora mismo está comenzando a afectar a gente pequeña por ejemplo cuando una escuela superior en Nueva York quiere montar The Sound of Music la novicia rebelde o sonrisas de lágrimas como le llamen en español y la directora de la escuela los obliga a quitar la suástica de la escenografía porque es un símbolo de odio cuando la suástica es esencial para la trama de esa obra por eso ellos escapan absolutamente esencial si hay suástica no hay obra ya esto tiene un trickle effect a gente que no tiene ningún tipo de poder entonces se está perdiendo algo que es tan básico en una sociedad saludable como lo que es el debate civilizado el debate con respeto lo que es las segundas oportunidades lo que es el perdón y lo que es la redención o sea si tú pusiste algo en tu twitter a los 13 años de edad y estás corriendo para el congreso a los 28 eres otra persona totalmente distinta entonces eso es suficiente grounds para cancelarte parte del problema de por qué no está funcionando es que la aplicación de la cultura de cancelación es desigual aplica a uno pero a otros no selectiva completamente selectiva desde el lado que tú la quieras mirar y es un problema y ahí es cuando uno se empieza a preguntar cuál va a ser y me gustaría que tocásemos ese tema cuál va a ser el resultado final y ya que estamos llegando al final del programa cuál ustedes consideran va a ser el resultado final de esta polémica yo les planteé dos alternativas una guerra de carácter violenta entre diferentes sectores una guerra civil en los Estados Unidos que no caiga a nosotros nuestra agua o la absoluta indiferencia el olvido de estas cosas o qué otra alternativa ustedes consideran o qué otra posibilidad consideran ustedes de lo que en qué va a desembocar toda esta absurda controversia de la cultura cancelada vis a vis los verdaderos derechos de la libertad de expresión los verdaderos derechos de una sociedad sana que no usemos estas herramientas de cancelar la cultura como herramientas de castigo contra aquellos que simplemente no piensan como nosotros contra ese otro al que Ricky se refería José Murati perdón que diga Ricky porque no es mi amigo hace tantos años que Murati decía en su reciente columna esa constante actitud defensiva ante el otro ante el otro que no piensa como yo y aquí en Puerto Rico y tanto en la comunidad latina me preocupa mucho cuál va a ser la finalidad de esta polémica porque yo no creo que nos debemos sentar simplemente aquí a escarbar los hechos creo que debemos nombrarlos porque esa es nuestra tarea como intelectuales pero también tenemos que ver cuáles son las perspectivas y esas perspectivas a mí como como dramaturgo y como intelectual me interesa mucho conocerlas me interesa mucho pensar sobre ellas cuál va a ser cuál es esa profecía que nosotros podemos elaborar con respecto a las consecuencias finales de esta polémica Javier si quieres empezar tú bueno yo siento al menos lo que se ve desde acá es que esto tal vez se va a poner un poco peor antes de ponerse un poco mejor y que todavía es muy pronto para poder ver cuál va a ser el resultado final si se está viendo como una especie de normalización de la censura donde como mencioné el público no lo pide lo exige tienes artistas mismos que exigen censura pero también como planteaba Murati en qué momento tú tienes unos principios y realmente si ves una injusticia la denuncias y la reclamas la cuestión de cancelar los puntos opuestos es grave porque cancelarlos no significa que se acaban yo creo que importante es que sigamos o que la sociedad busque la forma de poder continuar teniendo diálogos como estos en cualquier foro en las casas donde sea seguir hablando de las cosas el debate respetable el debate civil de ideas que es clave porque por ejemplo cancelar el puñado de personas que cometió el atentado de motín en el Capitolio en Washington cancelarlos borrarlos de la historia no mencionarlos no va a borrar la mentalidad esto es una cuestión ideológica lo que va a hacer es que la van a empujar underground y cuando vengas a ver la vas a tener al frente y va a ser mucho más grande y es como ¿cómo pasó? pero ¿cómo pasó? tienen 20 años underground so hablar hablarlo es bien importante y volver a instaurar en la conversación unos pilares que son bien importantes por ejemplo cuando se trata de cancelar a alguien se está ignorando el factor intención ¿qué intención tuvo la persona que cometió la falta? o la persona que está siendo cancelada es importante el contexto histórico y del momento de la cultura popular en la cual la supuesta ofensa o situación ocurrió realmente que son cosas que se están perdiendo es como que hay ciertas cosas que hacen a una persona indefendible hasta cierto momento y ese no es un tipo de sociedad saludable una sociedad que no da segundas oportunidades donde no se debaten los puntos de vista y también hay que trabajar un poco con los jóvenes yo siento que esto es parte de una guerra contra el intelectualismo que se ha venido desarrollando por años donde todo lo que se percibe como intelectual o estudiado es percibido como deshonesto patriarcado parte de los esquemas de abuso que han sido perpetuados sin embargo expresiones que son basadas en instinto en emoción en reacción no necesariamente en información y en hechos o preparación son vistas como genuinas y auténticas y aplaudidas y son más válidas a veces que una voz que puede estar informada en las nuevas percepciones y eso es un asunto de valores de la cultura que están tergiversándose yo no pienso que están tergiversándose yo creo que responden a una mentalidad que viene de la formación de los Estados Unidos a principio del siglo XVII la gente se identificaba básicamente a base de cuáles eran sus trasfondos religiosos no a base de cuáles eran sus trasfondos ni sociales ni raciales eran básicamente religiosos todos los grupos que empezaron a migrar a los Estados Unidos se distinguían unos de otros inclusive cuando cuando este ahora no me acuerdo cuál de los reyes británicos le asigna Pensilvania a los cuáqueros es porque sabía que no se podían mezclar con los otros grupos religiosos pero una vez todos esos grupos religiosos empiezan a tener conflictos al querer quedar con las tierras a los indoamericanos cierran filas y entonces ya la identificación deja de ser religioso y se convierte en racial y esa misma identificación racial entonces se exacerba cuando se traen a los negros de África y se les esclaviza y no hay ningún reparo en esclavizarlos porque se les consideraba menos que humanos tan menos que humanos que inclusive después de la guerra civil todavía los negros representaban tres quintas partes de un ser humano o sea la deshumanización de todo lo que no eran los europeos inicialmente anglosajones luego incluso llegaron a rechazar a los arios porque estaban demasiado cerca de los hindúes o sea todo el andamiaje de los Estados Unidos ha girado alrededor de una cultura de supremacía blanca que a su vez entonces se perpetúa porque el poder económico quien lo controla es precisamente los miembros de esa supremacía blanca así que esto no es un fenómeno reciente esto es un fenómeno que o sea el hecho de que todavía en el año 2000 era ilegal en Alabama que un hombre negro o una mujer negra se casara con un hombre blanco o con una mujer negra o sea en el 2000 15 estados no eliminaron las leyes que impedían los matrimonios interraciales hasta los años 70 15 estados cuando vienen algunos estados se prohíbe enseñar la teoría de la evolución en las escuelas así que claro estamos hablando o sea entonces esa 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 doble columna del fundamentalismo religioso con un fundamentalismo económico que lo único que premia verdad como dijo Max Weber es el esfuerzo y el esfuerzo que Dios le da la gracia al compensarlo con la riqueza material el planteamiento de Weber de la vinculación entre el protestantismo y el capitalismo esa es básicamente la esencia de los Estados Unidos y todo lo que se distancia de eso resulta amenazante o sea porque las ciencias hoy día son tan amenazantes en parte porque ponen en entredicho las creencias religiosas de todos estos fundamentalistas algunos de los cuales todavía piensan que la tierra es plana pero no solamente eso sino porque tú estás viendo que una mayor cada vez más una mayor cantidad de los científicos que emigran a los Estados Unidos no son blancos piensa en el COVID cuáles eran los principales fuera de 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 Berks y de y de Fauci quiénes eran los principales portavoces de de todo este el movimiento para lograr que la gente se vacunara eran gente de la India era gente de Pakistán era gente del norte de África piensa en los programas de televisión una cantidad significativa de periodistas o talking heads como decía este Sandra son negros cuando tú vienes a ver cuáles son algunos de los actores y actrices que más ganan son negros ahora resulta que The Rock es el tipo que más gana en las películas de Estados Unidos y para esa clase trabajadora blanca que siempre ha creído que ser negro es un escalafón por debajo de ello y cualquier negro que está por encima está out of place it's a nigger that doesn't know his place para esa mayoría blanca lo que está pasando es que está destruyendo Estados Unidos por eso las 250 leyes para controlar la votación de los negros para controlar la votación de los negros como hicieron antes de la enmienda número 14 e inclusive después de la enmienda número 14 con las leyes de Jim Crow esto es Jim Crow 2.0 o sea estamos viviendo la misma realidad de los pasados 200 años lo único que en tiempo de tecnología digital y ahora pues entonces los elementos cambian y los protagonistas cambian esa realidad se embocó en una guerra civil con miles de muertos y con miles de consecuencias económicas y sociales o sea que nos estamos enfrentando a la posibilidad de una nueva guerra civil Sandra que tú piensas de todo esto sencillo tú lo acabas de decir tú planteaste una pregunta si nos dirigíamos hacia un mundo de indiferencia o hacia una guerra yo creo que hacia ambos la guerra ya la estamos viviendo porque aquí en la nación americana asesinan afroamericanos la policía está totalmente militarizada no importa que sea policía negro o afrodescendiente o latino o asiático la actitud de la policía por eso es que hay un movimiento para defund the police en los Estados Unidos en gran medida por esa razón es una institución que ha venido a perpetuar el racismo hacia las minorías étnicas que la ven como una amenaza siguiendo el tema de lo que acaba de hablar Murati pues es la realidad pero fíjate si vivimos en una guerra pero estamos viendo que no es solamente blancos contra negros es negros contra asiáticos el que golpeó a la viejita el otro día frente a un hotel creo que era un supermercado aquí huella en Nueva York en Nueva York pero aquí pasó en la perla la semana pasada un muchacho afrodescendiente se metió a la perla y le dio se las echó de que le había dado dos o tres bofetas a una viejita pero lo que te quiero decir es que no importa es una cuestión de todos contra todos lo que se está viviendo en la nación americana y es como se están dividiendo es como la película de Spike Lee Do the Right Thing donde estaba cada sector que esa película para mí es una una obra maravillosa que te refleja una joya y eso es lo que estamos viendo yo creo que esa guerra que está viva y que durante los últimos diez diríamos que de quince años para acá hay unos sectores que se han ido preparando porque fíjate que en Estados Unidos grupos como lo que fue los Young Lords o fueron los Black Panthers que todas bueno hay uno que está preso que lleva casi cuarenta y ocho años el preso político más más longevo que más tiempo lleva en la cárcel los destruyeron y esos grupos militar militarizados de los negros de momento desaparecieron de momento reaparece algo como un poquito como Black Lives Matter pero nadie lo contrasta por ejemplo con lo que ha pasado en los últimos quince a veinte años con todo este sector de los Aryan Nation Ku Klux Klan los neonazis que están preparándose que estaban en Waco, Texas que pusieron la bomba en en el edificio de Oklahoma y que han sido y hoy por hoy están considerados como el mayor amenaza terrorismo interno es el blanco americano todos estos grupos neonazis así que no es que estemos en una guerra no es que viene una guerra es que estamos en una guerra y los puertorriqueños que estamos y los latinos que estamos viviendo en la diáspora no nos estamos dando cuenta de eso porque vamos a ser flanco posiblemente entre los dos bandos principales porque nos van a ver como una amenaza y no veo una organización política militar activa de los puertorriqueños como había en los setenta y los ochenta así que eso es un peligro aquí en Puerto Rico como eso nos va a tocar indirectamente pues mira lo vamos a ver en las políticas económicas en las divisiones que se están dando de clase en lo que estamos haciendo de la cancelación de ciertos sectores versus otros donde sencillamente se va a crear me planteo yo llevo más de dos meses preguntándome se va a constituir aquel adagio del chat que decía un puertorrico sin puertorriqueños porque tenemos un país militarizado ahora mismo con una guardia nacional que está metida en vieques con las lanchas con la distribución de la vacuna con o sea están en todos los sectores limpiando caños sembrando o sea haciendo toda la función que antes hacían entidades gubernamentales y aquí todo el mundo le aplaude no estamos analizando el contexto real tenemos un ejecutivo que viene bajo ley 2022 a comprar y a privatizar todos los terrenos han comprado ociales han comprado casi todas las playas de este país viejo San Juan las propiedades abandonadas un ¿cómo que le llaman esto? gentrification gentrification masivo en toda la isla ¿dónde vamos a estar nosotros como como eso? así que tenemos que mirar la realidad de la nación americana pero por otro lado se responde con una indiferencia me preocupa que aquí en Puerto Rico la indiferencia está tan masiva cuando tú ves una indiferencia te digo en mi cara en algo que Javier y yo podemos coincidir como periodistas donde existe una indiferencia a situaciones reales yo estoy llevando un caso legal que es la la última ley que firmó Rosselló se llama la ley de fake news las noticias falsas que te establece que en el manejo de una emergencia esa fue la última cosa que él firmó antes de irse de la fortaleza que en el caso de una declaración de estado de emergencia cualquier persona o periodista que diga una noticia falsa puede ir preso cinco años y una multa de mínimo de cinco mil dólares cualquier persona ¿quién va a determinar si es falsa o no? ¿en manos de quién? no te dice quién lo determina entonces esto se lo iba a aplicar a un pastor que cuando empezó la pandemia dijo que se que fueran a los supermercados que se iban a acabar los alimentos y la gente se tiró a los supermercados hace dos días una portavoz de la empresa que está vacunando masivamente en Puerto Rico Voces que es una entidad que se proyecta como sin fines de lucro pero tiene un contrato de casi 14 millones de dólares para administrar esto junto con la Guardia Nacional que ninguna en la prensa le cuestiona porque pauta anuncios comerciales esta entidad le dice al periodista de uno de los canales de televisión periodista joven que estaba haciendo el trabajo de producción le dice vamos a recibir personas que lleguen a la vacunación masiva en el centro de convenciones el periodista lo informa la graba sale un tweet e inmediatamente la gente empezó a llegar allí al centro de convenciones a vacunarse y el secretario dijo que era una noticia falsa y hay medios como Noticel donde yo fui columnista por cinco años y renuncié por el precisamente por la cuestión de cancelación que no me iba a prestar para ese proceso en ese medio han puesto un reportaje diciendo el fake news de este periodista y yo lo conversaba con un compañero y yo decía ahora mismo puede venir el gobernador y aplicarle esa ley porque esa ley sigue vigente del fake news y meterlo preso yo te pregunto ¿tú has escuchado algún gremio periodístico hablando de eso? Ninguno tuvo que salir un caso radicado por la American Civil Liberties Union que está durmiendo el sueño de los dioses en el juez federal que no ha hecho nada todavía que me extraña también ese proceso o sea que a nivel como periodista soy conozco estoy muy consciente de este sentido de indiferencia magnifica eso a nivel social a nivel de la sociedad en otros aspectos la protección de nuestro ambiente cómo están privatizando terrenos para promover por ejemplo la explotación minera que es un tema que aquí supuestamente estaba cancelado hace décadas y eso está ahí vivo y nadie habla de esos temas así que nosotros tenemos que estar pendientes de lo que está ocurriendo en Estados Unidos que sin lugar a duda esa guerra que se vive va a incrementar y yo me da mucha preocupación con las comunidades latinas que no estén preparados para enfrentar lo que lo que uno prevé que va a pasar por la historia y por por la manera en que actúan donde tú no tienes ni siquiera el derecho a hablar en español porque te atacan como está sucediendo con tantos mexicanos y no vemos una respuesta a eso pero también tenemos que observar la indiferencia a nivel local y un poco la violencia que aquí en Puerto Rico está fomentada a nivel política por los intereses económicos pero también a nivel que también se relaciona eso el narcotráfico que es uno de los temas ejes principales de nuestra economía y de esos temas no se habla lo estamos viendo en la calle cuando ves la gente asesinándose matándose todos los días y ya es alguien más que entra al boxcourt y la gente es como los muertos del COVID otro más otro menos le pierde la sensibilidad de que se trata de un ser humano así que me preocupa me preocupa el tema bueno chicos hemos llegado ahora tenías a ver a Roberto por supuesto yo creo que Murati dio en un blanco bien importante y es que para poder entender bien el contexto de la cultura de la cancelación se basa en este andamiaje histórico que él explicó que está en la está arraigado en la identidad de esta nación en cómo se formó o sea estamos batallando aquí con un andamiaje de siglos sí puedo ver porque atestigo que parte de la intensidad de este movimiento de la cultura de la cancelación su velocidad su peso es precisamente porque este movimiento lo que está buscando es implosionar a la nación completa de raíz rehacerla reinventarla empezar de nuevo a dónde va a llegar y cuánto va a llegar es muy prematuro saberlo pero sí es un fenómeno bien interesante y estamos en un momento histórico bien delicado pero al mismo tiempo bien importante para el futuro hay que estar pendiente y haciendo cada cual lo que nos toca y participando y claro protegiendo el derecho de la expresión de todos hasta de los que no están de acuerdo con nosotros como dijo Roberto en el el mensaje inicial claro que sí y el instituto Tapia está muy comprometido con esto con este tipo de foro con este le llaman en inglés le llaman think tanks pero para nosotros pues es un grupo de intelectuales nosotros no le tenemos no le tenemos ningún miedo a la palabra intelectual al contrario para nosotros es motivo de orgullo que exista una institución que proteja divulgue y proyecte lo que es un intelectual en una nación como la nuestra yo creo que a nosotros tenemos un gran déficit de intelectualidad sobre todo como decían ahorita en una nación en un país que desprecia el intelecto que desprecia la educación así que el instituto Tapia está precisamente para fomentar este tipo de discusión que yo creo que no tengo ni siquiera que resumirla porque estuvo tan clara y estuvo tan clarificadora que sería redundante volver sobre las cosas en las que hemos estado de acuerdo simplemente quiero darles las gracias quiero invitarlos y entusiasmarlos a que pongan estas ideas en un escrito en un escrito que ustedes me van a enviar en algún momento cuando ustedes lo decidan y lo vamos a publicar en un pequeño folleto que va a iniciar los folletos de discusión que vamos a publicar en el instituto Alejandro Tapia y Rivera y los exhortamos a que pues colaboren con ese esfuerzo y a los que están viendo este foro que puedan colaborar también con los esfuerzos del instituto Tapia y Rivera a través de alguna contribución que quieran hacer en nuestra en nuestro ATH móvil o por Paypal porque son contribuciones que nos ayudan a seguir fomentando esto recientemente acabamos de sacar nuestra primera publicación que se titula Pandemia con seis obras de teatro puertorriqueña relativas a la pandemia tanto cinco obras de la isla como una obra de nuestros hermanos de la diáspora los autores de este libro que deben estar viendo en pantalla en la portada en este momento pues son nada menos que nuestra querida maestra Mirna Casas yo contribuyo con una pieza Teresa Marichal Lugo Aleida Morales José Luis Ramos Escobar Carlos Canales y mi querido hermano de Nueva York Cándido Tirado esta publicación se utiliza y se va a promocionar como precisamente el foro donde los dramaturgos puertorriqueños tienen que expresar esos trabajos que hablan sobre la memoria de la civilización yo sostengo siempre que el teatro es la memoria de la civilización no conoceríamos la cultura griega ni las culturas precolombinas si no hubiesen habido unas manifestaciones teatrales verdaderamente contundentes y verdaderamente dramáticas de lo que fue vivir en esos contextos por eso siempre me asombra que se trate de censurar a Shakespeare cuando Shakespeare es precisamente la voz dramática de la civilización así que muchas gracias compañeros Enrique Murati Javier Gómez queridísima Sandra Rodríguez Cotto por haber compartido con el Instituto Alejandro Tapia y Rivera este momento tan necesario tan urgente y tan importante para las discusiones intelectuales de la nación así que están cordialmente invitados para la próxima y con mucho gusto nos despedimos con un fuerte abrazo cariñoso gracias buenas noches gracias gracias gracias